Ah, 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 eh Condición mala Condición muy mala La que tuvieron Ay, 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 los que te mataron A la cruz Siendo el Rey de los Cielos Y llamándote Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay En Jesús, viven conmigo, no tuvieron nada. 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 Conmigo, no tuvieron nada. Conmigo, no tuvieron nada. Conmigo, no tuvieron nada.